Y ahora de Cucuta nos trasladamos rápidamente a Barranca Bermeja y vemos a Ángela Jaimes Lista porque durante el fin de semana se presentó o se registró un incremento en la accidentalidad. Una persona habría muerto en la vía que conduce al corregimiento del Llanito de la capital petrolera. Ángela, buenas tardes. ¿Cuántos heridos o cuántos accidentes se han presentado hasta el momento? Compañeros del estudio, pues así es, yo a esta hora me encuentro aquí en el lugar donde la tarde de ayer infortunadamente una mujer perdió la vida en un accidente de tránsito. Las otras tres personas se encuentran en un centro asistencial de esta ciudad y tenemos que decir que el reporte a lo que ha ocurrido este 2021 es de 22 muertes por accidente de tránsito. Como Josefina Leonor Cabrera Santos, de 39 años, fue identificada la mujer que falleció en un lamentable accidente de tránsito. Una femenina, ocurre el accidente en el día de ayer aproximadamente a las 4 de la tarde vía Llanito cerca al sitio conocido como restaurante Rancho Nuevo, donde dos motociclistas, al parecer uno invade el carril del otro motociclista y choca fuertemente, se lesionan los ocupantes de las dos motocicletas, cuatro personas son remitidas a los centros asistenciales, pero ahora más tarde pues la conductora de una de las motocicletas fallece en la clínica mandalena. Frente a esta situación, la inspección de tránsito y transporte reitera su llamado a los conductores. Es el llamado a la responsabilidad, al respeto a las normas, al respeto al espacio de las demás personas. Debemos entender que no estamos solos en la vía, debemos entender que somos responsables de nuestra vida y de la vida de los demás actores viales, como los peatones, los ciclistas, los motociclistas, los demás conductores de vehículos. Bueno, muy bien, esas son las recomendaciones por parte de la inspección de tránsito y transporte de esta ciudad. Desde Barranca Bermeja para Oriente Noticias, Ángela Jaimes, estamos informando.